Con el sectónimo del comandante Cero, en las batallas él se hacía respetar A él le temblaban toditos los homocistas, en el azote de la Guardia Nacional Fuió al palacio con un grupo de valientes, iban dispuestos a vencer o a morir Con el asalto liberaron a su reo, y de esa hazaña Somoza empezó a sufrir Eden Pastor es el valiente que hoy les hablo, y un día mi pueblo lo despidió en el pilón El campamento donde entrenó a sus muchachos, los que lucharon para la revolución Y hoy todos celebramos con orgullo, esta gran dicha que Dios nos regaló Un vendadío que hoy brilla por todo el mundo, y el empastora que por su patria luchó Un vendadío que hoy les hablo, y el empastora que por su patria luchó